¡Ay! 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 está pensándolo Llegó tiempo intentándolo No miento, estoy tirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa verba está gustando de ti bam bam Mi pepa de mi boca, calame como te sabes Yo no quiero, quiero ver con tu amor a ti que cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después de ese momento, después salvaje Pasito a pasito, sube suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me se despeza Tú no eres malicia con la cabeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Para que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Me atrima las paredes de tu laberinto Me atrima las paredes de tu laberinto Me atrima en tu cuerpo todo un nuevo grito ¡Super, super, super! ¡Super, super! ¡Super, super! Pero me atrasco, pero quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Los lugares favoritos ¡Favorita, favorita, favorita! Me atrima pasar tus horas de peligro Y hasta pronto me lo escribo ¡Suscríbete! 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 Despacito, vamos a cerrar en una playa en Puerto Rico Hasta que las solas griten ¡Ay, bendito! Para que mis hijos seguís contigo Pasito, pasito, suave, 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 suave ¡Cuidado, despacito, despacito!